Para poder explicar el caso un poco más y darnos una actualización de dónde se encuentra el caso, se une a nosotros Jennifer Peñate, una presentadora de noticias de nuestra cadena hermana WFLA en Tampa. ¿Dónde está Gabby Petito? Esa es la pregunta de millón. Jennifer, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias, Christine, por tenerme y espero poder aportar un poquito más de información sobre este caso tan importante. Claro que sí. Para las personas quienes quizás no conocen el nombre de Gabby Petito, ¿nos puedes explicar quién es la joven y por qué este caso ha tenido a muchas personas hablando en las redes sociales? Y la cosa es que Gabby Petito ha tenido una presencia muy grande en las redes sociales y esa es una de las razones por qué tanta gente está comprometida con buscarla y encontrarla a ella. Ella era una experta en nutrición y dejó su trabajo para viajar con su novio, con Brian Laundrie, por todo el país y hacer un blog. Ella es una influencer en YouTube y en Instagram. Si ves las redes sociales de ella, tiene miles de seguidores en esas redes sociales y ahí puedes ver videos de ella viajan en la furgoneta que ven allí. Y ella les da un poquito de sabor de su vida en la carretera con su novio. Se veían como una pareja normal, como una pareja muy feliz, estaban comprometidos, han estado juntos desde el año 2019 y daban la apariencia que eran una pareja muy estable, muy contenta. Siempre se podían ver que tenían unas sonrisas muy grandes, se reían en los videos, compartían momentos tiernos también. Y creo que por esa razón también ella y él también tenían muchos seguidores que los querían a ellos. Tú, al igual que tus colegas en Tampa hoy, nos han mantenido a lo tanto de lo que ha estado ocurriendo en este caso. Actualmente, ¿dónde se encuentra este caso? Ahora, el caso está, digamos, bloqueado. Como sabemos, Brian Laundrie no está hablando, está manteniendo su silencio. Y eso tiene a los agentes muy frustrados, no solo los de Northport, la Bahía de Tampa, sino que también los de Nueva York, donde la familia de Gabby, allí es donde ellos están. Y también en los parques nacionales donde ellos anduvieron, porque ellos también están asistiendo en este caso. Y no tienen un lugar, un punto de donde empezar a buscar por ella, por el silencio del comprometido. Él es el que piensa a la policía que tiene la información, pero con su silencio ellos no pueden hacer nada. Tienen las manos atadas con qué pueden hacer, dónde mandar a tropas a buscar por la joven de 22 años que ha estado desaparecida casi un mes. Entonces, ahora mismo, no hay nada nuevo. Y eso es lo que tiene a mucha gente frustrada, no solo oficiales de policía, ni a la familia, sino que a todos los seguidores y a mucha gente de todo el mundo que quiere saber qué pasó con Gabby y dar un fin con ese misterio. Claro que sí. ¿Hay algo que puede forzar al prometido a hablar o decir algo? La respuesta corta es no. La palabra clave es forza. La policía no puede forzarlo a hablar. Y te digo por qué. Porque todos estamos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. Y él tiene el derecho completo de no hablar, de mantener su silencio. Y eso es lo que está haciendo. Obtuvo a un abogado familiar que está en Nueva York el día que hallaron la furgoneta en el garaje de la casa de él que compartía con Gabby. Y desde entonces ha dicho que toda la información que él va a dar, que no es nada, va a venir de parte de ese abogado. Wow. Sabemos que dos personas se fueron de viaje. Solamente una de esas personas regresó. Pero también entiendo que encontraron el vehículo de la pareja. ¿Han dicho si han encontrado algo adentro o sabemos algo más de ese vehículo? No sabemos nada en este punto. Sabemos que él regresó a la Florida, a la casa donde compartía con Gabby y con sus padres, con la furgoneta. La policía de Northport se enteró que ahí estaba. Junto con el FBI buscaron, examinaron esa furgoneta, la camioneta, y no encontraron nada. No encontraron el teléfono de Gabby. Ese es otro gran misterio. Que no hay señales de ese teléfono en ninguna parte. No hay evidencia en esa camioneta, en la casa. Y eso también está causando que la policía no tenga un punto de inicio para esta investigación. Ahora no es un crimen. Todavía es un caso de una persona desaparecida. Jennifer, muchas gracias por tu tiempo y por la información. ¿Algo más que deseas agregar o deseas que personas sepan quizás cuando ustedes van a tener su próximo reportaje sobre este caso? Claro que sí. Si tú has visto a Gabby, si sabes de algo, ya sea si la viste cuando estaba en su viaje, si viste la furgoneta, si viste a Brian, o cualquier pista que tú piensas que tengas, llama al FBI. Puede ser anónimo y da esa información. Cuanto nuestro próximo reportaje saldrá a las 9 esta noche en Noticias Tampa. Hoy lo pueden ver por WFLA.com. Perfecto. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por tu tiempo, igual que la información. Y una vez más para personas, sé que nos están preguntando aquí en la página de Facebook, ¿cómo pueden sintonizar a Tampa Hoy? Gracias a ti, Cristina. Pueden sintonizar por TampaHoy.com y solo háganle clic al link donde dice video en vivo y ahí puede ver el noticiero a las 9 de la noche. Tiempo este sería a las 8 de la noche en tiempos de Chicago. Perfecto. Jennifer, muchas gracias. Te cuidas. A ti igualmente.